Bueno, en este video nosotros vamos a estudiar cómo calcular el volumen de un sólido que se forma al girar alrededor de un eje, que es el que vamos a llamar el eje de revolución. Y para ello, nosotros los ejes de revolución los vamos a tomar como los ejes coordenados, una recta paralela a uno de esos ejes coordenados, es decir, al eje X o al eje Y. Entonces, en este caso, para esta asignatura vamos a mirar tres métodos. Entonces, vamos a estudiar tres métodos. Entonces, está el método de los discos, el método de arandelas y el método de capas. Entonces, ¿cuál es la diferencia en cada uno de ellos? Es como, por ejemplo, cuando nosotros vimos lo de áreas. Área definida bajo una curva, entonces es simplemente una función que está por encima y quiero calcular el área que define esa función. La otra parte sería el área ya entre dos curvas, entonces es el área que se determina por encima de una curva G de X, llamémosla, y por debajo de una curva F de X. Entonces, si nosotros calculamos ahora el volumen que se forma al girar una función, solamente una función F de X, entonces es la que vamos a llamar el método de discos. Si es que el área definida entre dos funciones, entre una función G de X y una función F de X, y esa área la hacemos girar alrededor de uno de los ejes, entonces a veces es lo que vamos a llamar el método de arandelas. Y por último, el método de capas me va a servir para determinar el volumen de un sólido formado, ya sea mediante discos o mediante arandelas, pero que no se pueden usualmente resolver por estos dos métodos anteriormente. Pero este método de capas siempre lo puedo utilizar, no importa si la revolución me forma un disco o me forma una arandela. Entonces vamos a empezar primero con el método de discos. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta el siguiente gráfico. Entonces, supongamos que esta es la función, que yo voy a calcular un sólido, que aquí tengo el eje de revolución, este que está aquí sería el eje de revolución. Este sería el eje de revolución. Entonces, quiero que esta función, que la voy a llamar Y igual F de X, y esta función, Y igual F de X, quiero hacerla girar alrededor de esta recta. Entonces, cuando gira esto, me va a formar un sólido. Ese sólido es este que está aquí en color azul. Entonces, quiero calcular el volumen de este sólido. Entonces, para calcular el volumen de este sólido, lo que voy a hacer es el intervalo desde aquí, desde A hasta B, lo voy a dividir en n partes iguales, a una distancia delta X. Es decir, lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos venido haciendo con lo de áreas y longitud de arco, es decir, intentar aproximar mediante sumas de Riemann. Entonces, divido este en n pedazos y me queda un rectángulo de esta forma. Entonces, este rectángulo tiene como base delta X y como altura va a tener la función evaluada en un C sub i, que a esta la voy a llamar R, que va a ser el radio del disco, digamos. Entonces, cuando este rectángulo lo hago girar alrededor de este eje de revolución, me va a formar este disco que ven aquí en color amarillo. Y entonces, la idea es calcular el volumen de ese disco. Que ese volumen, ese sí es de tipo geométrico y lo podemos calcular fácilmente. Y entonces, lo que quiero hacer es aproximar todo este volumen mediante una suma de Riemann, es decir, dividir en n partes iguales y calcular el volumen de cada disco y sumar todos esos discos. Y entonces, esa sumatoria me va a representar una aproximación al volumen. Y cuando nosotros tomamos el límite, cuando n tiende a infinito, entonces ahí ya voy a obtener el volumen exacto. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, consideremos una función y igual f de x, continua, necesitamos que sea continua para que sea integrable, continua en el intervalo a, b. y de forma que f de x sea mayor o igual que cero para todo x en dicho intervalo. ¿Por qué necesito que sea mayor que cero? Pues para que me defina un área y un área positiva, y esa área, al hacerla girar alrededor del eje x, me va a definir un volumen. Bueno, tengan en cuenta que si f de x no fuese mayor que cero, sino que, por ejemplo, cortara al eje x, entonces lo que tengo que hacer ahí es dividir en dos partes y calcularlas por separado, ¿no? Y me quedarían en dos integrales más adelante. Entonces, vamos a tomar como eje de revolución el eje x. Al girar la curva alrededor del eje x, al girar y igual f de x alrededor del eje x, se forma un sólido de revolución de revolución y en el cálculo de varias variables se lo llama a ese sólido un cilindro. un sólido de revolución llamado cilindro y para calcular su volumen tomamos una partición. Entonces, para hallar su volumen tomamos la partición Entonces, vamos a tomar una partición. Entonces, tomo que a sea igual a x sub cero. Tomamos x1 tomamos x sub 2 puntos suspensivos entonces tomo un valor x sub i por aquí que es donde voy a formar el rectángulo puntos suspensivos por aquí está xn-1 xn que va a ser igual a b. Entonces, todos esos recta... toda esta partición es una partición regular es decir, que están a una distancia fija delta x. Entonces, tomamos la partición del intervalo a, b a una distancia fija delta x. Entonces, recordemos ¿cómo se calcula este delta x? Es b-a dividido entre n. Centrémonos entonces en este intervalo en el intervalo de x sub i-1 y x sub i. Entonces, en el intervalo x sub i-1 x sub i se forma un cilindro circular recto. Se forma un cilindro circular recto. Vamos a dejarlo aquí. Ahí. Sí, este cilindro circular recto, ¿no? Entonces, si nosotros cogemos este pedacito de aquí, este pedazo de acá, que lo he puesto acá, entonces, aquí tenemos delta x y este es el radio r, que este radio r lo voy a definir como f evaluado en c sub i. Entonces, si nosotros hacemos girar este alrededor del eje de revolución, que en nuestro caso es el eje x, entonces, formamos esta figura tridimensional que me representa un disco, que es un llamado geométricamente un cilindro circular recto. Entonces, un cilindro, recuerden que tiene un espesor y que tiene un radio. Entonces, en este caso, o si lo quieren ver, este puesto en el piso en forma vertical, tendríamos la base circular con un radio r y una altura w, que en nuestro caso vale delta x. Entonces, eso es un cilindro circular recto y que tiene de radio r, que es f evaluado en c sub y, donde c sub y es un valor en el intervalo x y menos 1 x y. Y tiene como altura, que sería este espesor, y altura delta x. Nosotros sabemos cuál es su volumen, entonces, su volumen es, entonces, ¿quién es el volumen de este cilindro circular recto? Pues, de acuerdo a la geometría, el volumen, que lo voy a llamar v sub i, va a ser igual a pi por el radio, que en este caso lo voy a llamar f de c sub i, que nos va a representar el radio, elevado al cuadrado, y por altura delta x, ¿no? Es pi por radio al cuadrado por altura, ese es el volumen de un cilindro. Entonces, el volumen total sería una suma de Riemann, ¿no? La suma de todos estos cilindros que están acá. Entonces, así, el volumen total es o se define como entonces vamos a a definirla como una suma de Riemann. Entonces, ¿quién es este volumen total? pues va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 1 hasta n de cada uno de estos v sub i, es decir, de pi por la función f de c sub i elevado al cuadrado y por delta x. y esto ¿quién es? Pues esto no es más que la integral desde a hasta b de pi por la función f de x elevada al cuadrado y delta x se convierte en el diferencial de x. Aquí, en este caso, pi es una constante, por lo tanto, podemos sacarla de la integral. es decir, que el volumen es igual a pi por la integral desde a hasta b del cuadrado de la función f de x por diferencial de x. En este caso, f de x me está representando el radio, el radio de ese cilindro, ¿no? Del cilindro que se forma cuando nosotros lo hacemos girar alrededor del eje x. Ahora, si nosotros tenemos una función x en términos de y, ahora, si x es igual a una función que depende de y, gira alrededor del eje y con y en el intervalo digamos desde c hasta d, su volumen es, y entonces, ¿quién va a ser el volumen? pues va a ser volumen es igual a pi por la integral desde c hasta d y en nuestro caso no tomamos f de x sino que la función en términos de y y esto por el diferencial de y. Entonces, esto de y. entonces, si gira alrededor del eje x va con diferencial de x si gira alrededor del eje y va con diferencial de y tengan en cuenta que f de x y f de y son los radios radio y el radio se mide siempre desde el eje de revolución hasta el sólido que se está formando. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos entonces, vamos por ejemplo con el primero de ellos que es vamos a demostrar que el volumen que el volumen de una esfera entonces como primer ejemplo vamos a demostrar que el volumen de una esfera de radio R es entonces este lo conocemos que es 4 tercios de pi por radio al cubo ese es el volumen de una esfera vamos a hacer la la demostración entonces ¿cómo vamos a calcular ese volumen? entonces para ello vamos a formar la esfera de radio R haciendo girar la circunferencia entonces vamos a tomar la circunferencia con centro en el origen y con radio R entonces vamos a tomar esa circunferencia y la vamos a hacer girar alrededor de cualquiera de los dos ejes coordenados alrededor del eje X o alrededor del eje Y entonces en este caso voy a tomar alrededor del eje X y entonces si nosotros hacemos girar esa circunferencia alrededor del eje X se nos va a formar la esfera si entonces tenemos por ejemplo esta circunferencia que tiene como ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado entonces aquí está R y menos R y si nosotros la hacemos girar alrededor del eje X o sea en este sentido entonces haciéndola girar en este sentido entonces se nos forma esta esfera muy bien entonces vamos a calcular este volumen de la esfera entonces para ello pues tenemos que tomar la función Y en términos de X en este caso Y en términos de X sería la raíz cuadrada de R al cuadrado menos X al cuadrado entonces tengan en cuenta que este es el radio F de X o si quieren llamémoslo R de X en nuestro caso radio en términos de X ¿por qué razón? porque miren que si ustedes toman la distancia desde el eje de rotación hasta la esfera hasta aquí la distancia para un X aquí entonces me va a estar determinada por la función evaluada en ese punto es decir por R de X bueno voy a llamar F de X para no confundirla con R del radio en F de X ¿y quién es F de X? en nuestro caso F de X es la raíz cuadrada de R al cuadrado menos X al cuadrado entonces calculemos su volumen entonces el volumen va a ser igual a pi por la integral ¿quiénes son los límites de integración? de dónde a dónde varía X para formar toda la esfera X debe variar desde menos R hasta R ojo con esto si ustedes toman que X varía desde el origen hasta R están formando la mitad de la esfera entonces por lo tanto al girar se forma la mitad ojo no es la cuarta parte como en el área ¿no? que era el primer cuadrante es la mitad la mitad del resultado lo multiplicarían por 2 por lo que es simétrica la esfera pero si yo lo tomo desde menos R hasta R el X variando entonces me va a formar toda la esfera entonces aquí y entonces ¿qué tengo que tener en cuenta? la función elevarla al cuadrado y calcular su integral entonces en este caso quedaría pi por la integral de menos R hasta R ¿quién es la función? esta raíz cuadrada si la elevo al cuadrado me queda simplemente R cuadrado menos X cuadrado por DX vamos a calcular esta integral entonces esto nos queda pi por integral de R cuadrado como R cuadrado es una constante me queda R cuadrado por X integral de X a la 2 es X a la 3 sobre 3 y todo esto debo evaluarlo desde menos R hasta R vamos a evaluar en R entonces si evalúo en R me queda pi por vamos de una vez multiplicando la X la evalúo en R entonces me queda R cuadrado por R me quedaría R al cubo menos aquí me queda también R al cubo sobre 3 y esto menos pi nuevamente y ahora lo vamos a evaluar en menos R de una vez vamos operando signos menos R por R cuadrado nos quedaría menos R al cubo aquí nos quedaría menos R al cubo con este menos nos quedaría más R al cubo dividido entre 3 podemos factorizar el pi podemos factorizar el pi y nos queda R al cubo menos R al cubo sobre 3 acá nos quedaría menos por menos más R al cubo y menos por más menos R al cubo sobre 3 y esto es y esto es por R al cubo más R al cubo 2 R al cubo y R a la 3 sobre 3 menos R a la 3 sobre 3 menos 2 R a la 3 sobre 3 podemos factorizar el 2 con el pi y me quedaría R a la 3 menos R a la 3 sobre 3 y esto es 2pi por y cuánto es el R a la 3 menos R a la 3 sobre 3 3 R a la 3 menos R a la 3 2 R a la 3 dividido entre 3 y esto nos da lo que queríamos demostrar que nos da 2 por 2 4 tercios de pi por R al cubo como queríamos demostrar a ustedes les dejo también el siguiente ejercicio con estas integrales ustedes pueden demostrar todas las figuras tridimensionales sus volúmenes entonces por ejemplo como ejercicio les quedaría demostrar que el volumen de un cilindro circular recto de radio R y altura h es entonces ¿cuál es el volumen de un cilindro circular recto? pi pi por R cuadrado perdón R mayúscula por R cuadrado por h y también van a demostrar que el volumen de un cono circular recto de radio R y altura h es entonces este es pi tercios de R cuadrado por h entonces sugerencias para hacerlo utilizando las integrales que vimos entonces ¿qué es lo que voy a tomar? pues voy a tomar una recta constante por ejemplo y igual r o tomo la recta constante x igual a r dependiendo el eje de revolución que tomen y esa recta la hago girar en un intervalo desde A hasta B de forma que la distancia que haya entre A y B sea H para que me dé la altura en este otro pues ya tengo que tomar en cuenta para formar el cono tendría que tomar en cuenta por ejemplo una recta de esta forma cuya distancia de aquí a aquí sea R el radio y hacerla girar por ejemplo alrededor del eje Y entonces aquí se me va a formar el cono teniendo en cuenta que esta distancia desde aquí hasta acá por ejemplo desde 0 hasta este punto sea H entonces esa sería como la las sugerencias que se dan para hacer estas demostraciones muy bien con ello vamos a continuar ahora con el siguiente método el método de arandelas entonces ahora en qué consiste el método de arandelas entonces aquí lo que vamos a tener es una región definida entre dos funciones digamos f de X y g de X en el intervalo desde A hasta B y toda esta región la vamos a hacer girar por ejemplo alrededor del eje X entonces si nosotros nos centramos en este rectángulo que tiene de espesor delta X entonces tenemos delta X y la altura de este rectángulo pues va a ser tenemos un radio mayor que en nuestro caso va a ser representado por f y un radio menor que lo voy a llamar r minúscula que está representado por g entonces la altura de este pedazo sería r mayúscula menos r minúscula y esto lo voy a hacer girar alrededor del eje de revolución que en el caso que vamos a tomar es el eje X entonces si nosotros hacemos girar esto la figura que se nos representa no es un no es un disco sino que es lo que se llama una arandela es decir que tiene un hueco aquí en la parte central un hueco de radio G de X entonces en general pues nosotros podemos construir esto por sumas de Riemann pero no es necesario porque simplemente sería hacer girar este por el método de discos con f de X hacer girar este y quitarle al volumen grande quitarle el volumen pequeño para que me quede el hueco y me quede el volumen que hay entre las dos entonces entonces vamos a construirlo entonces con dos funciones sean f de X y g de X continuas en el intervalo a coma b tal que y entonces que se va a cumplir que g de X siempre es menor o igual a f de X y esto para todo X en el intervalo a coma b en este caso lo estoy tomando positivas pero podría pasar que sean negativas o podría pasar que no no hay problema pero lo importante es que siempre tengo que identificar quién es el radio mayor y quién es el radio menor y cómo identifico la distancia que hay desde el eje de revolución hasta la función más alejada ese sería el radio mayor entonces aquí por ejemplo ¿cómo identifico el radio mayor? pues desde el eje de revolución la distancia que hay hasta la función más alejada ese sería el radio mayor y el radio menor la distancia que hay desde el eje de revolución hasta la función más cercana, y este sería el radio menor, ¿no? r de x y r de x minúscula. Entonces, en este caso g de x es el radio menor y f de x es el radio mayor. Por ejemplo, el volumen del sólido generado al girar la región definida entre f de x y g de x en el intervalo a, b es. Entonces, vamos a definir quién es ese volumen. Entonces, el volumen sería, calculo el volumen más grande, que sería pi, sabemos que por la fórmula es pi por la integral desde hasta b de la función f de x de x. Este sería el volumen generado por la función mayor, por el radio mayor. Y le debo quitar la integral, perdón, pi por la integral desde hasta b de el radio menor, que en este caso sería g de x al cuadrado de x. Pero nosotros esto lo podemos simplificar en una sola integral. Entonces, ¿quién sería el volumen entonces? Entonces, el volumen sería pi por la integral desde a hasta b, ¿de quién? De el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Y esto por diferencial de x. Entonces, identifico, ¿quién es el radio mayor? El radio mayor es f de x. Y el radio menor es g de x. Si está girando alrededor del eje y, entonces también identifico. Si están a la derecha, el radio mayor es la que está más alejada y el radio menor es la que está más cerca. Y si están a la izquierda, el radio mayor es la que está más alejada, es decir, al lado izquierdo, y el radio menor sería la que está al lado derecho. Vamos con un ejemplo. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces, calcular el volumen del sólido obtenido al girar. Calcular el volumen del sólido obtenido al girar. La región, entonces la vamos a llamar la región R. ¿Y quién va a ser la región R? Todos los puntos x, y en el plano cartesiano, de forma que x es mayor o igual a y al cuadrado menos 1, con y mayor o igual que 0, y con x menor o igual a 1 medio. Vamos a dibujar esta región. Entonces, para ello voy a utilizar GeoGebra. Entonces, aquí podemos darle, si lo queremos, le podemos dar la desigualdad como la tenemos, es decir, x mayor o igual a y al cuadrado menos 1. Y no la va a pintar. Pero yo simplemente voy a colocarle el igual. Y ya sé que, según GeoGebra, es toda la parte interna de esa parábola. Entonces, ya... ¿Por qué me interesa solo pintar la región que se intersecta? Entonces, la voy a colocar igual. Voy a colocar x igual a y al cuadrado menos 1. Muy bien, entonces ya la tenemos. Esta ecuación... Esa es la parábola. Tenemos y mayor o igual que 0, que y mayor o igual que 0 sería el primer y segundo cuadrante, es decir, toda esta región que está aquí, y x menor o igual a menos 1 medio. Entonces, voy a dejarla ahí. Y vamos a copiar una captura. Entonces, tenemos esto. Que, en este caso, entonces, tenemos y mayor o igual que 0 sería el primer y segundo cuadrante, x mayor o igual que y al cuadrado menos 1 sería la parte interna de la parábola, y x menor o igual a menos 1 medio. Perdón, aquí me equivoqué. Es menos 1 medio. x menor o igual a menos 1 medio sería la parte izquierda a esta recta vertical. Por lo tanto, la región que nosotros vamos a hacer girar sería este pedacito de aquí. esta es la región R. Entonces, ¿dónde vamos a hacerla girar? Vamos a hacer girar esta región alrededor del eje Y. Entonces, noten que si yo hago girar esto alrededor del eje Y, entonces yo tengo que determinar quién es el radio mayor y quién es el radio menor. Entonces, vamos a... ¿cuál sería nuestro intervalo? ¿De dónde hasta dónde se va a formar? Entonces, como es en el eje Y, yo lo primero que debo hacer es calcular este punto de intersección, porque este punto de intersección me va a dar los límites de integración desde 0 hasta este valor. Entonces, ¿puntos de intersección entre quién? esta curva que está aquí, esta curva es X igual a Y cuadrado menos 1 y esta recta es X igual a menos 1 medio. Entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces me quedaría... Entonces, primero, entonces encontramos límites de integración. Límites de integración. Entonces, los límites de integración serían resolver el siguiente sistema de ecuaciones. X igual a Y cuadrado menos 1 con X igual a menos 1 medio. Entonces, si nosotros aquí igualamos estas dos, obtenemos que Y cuadrado menos 1 es igual a menos 1 medio. De donde Y cuadrado, este pasaría a sumar y menos 1 más 1 medio me quedaría menos 1 medio. igual a 0. Entonces, Y cuadrado es igual a 1 medio. de donde Y sería la raíz cuadrada de 1 medio positiva. ¿Por qué razón? Porque la región me está diciendo que Y es positivo. Porque si me dijera que Y es negativo me daría menos raíz cuadrada de 1 medio, ¿no? Es decir, hay dos puntos de intersección acá arriba y acá abajo que son simétricos. Más raíz de 1 medio y menos raíz de 1 medio. Esto es equivalente a raíz de 2 sobre 2 racionalizando. Muy bien, entonces aquí he encontrado el límite superior. El límite inferior ya sabemos que es 0, por lo tanto los límites de integración van a ser entonces así los límites de integración que llamémoslos A, B van a ser el intervalo desde 0 hasta raíz de 2 sobre 2. Ok, entonces ahora vamos a calcular el radio mayor y el radio menor. Entonces vamos a escribirlos por aquí. El radio mayor entonces va a ser una función x igual a r de y. Entonces como x es y cuadrado menos 1 sería la función que está en color en color rojo, ¿no? Que sería esta. Esta es la más alejada del eje de revolución. Entonces esta sería ¿y quién es x? x es y cuadrado menos 1. y el radio menor pues en este caso sería x igual a r de y que nos da la del eje de revolución la distancia más corta, la función más cercana al eje de revolución es x igual a menos 1 medio. Por lo tanto me da menos 1 medio. Entonces vamos a calcular el volumen. Entonces así el volumen nos daría pi por la integral desde 0 hasta raíz de 2 sobre 2 ¿de quién? del radio mayor elevado al cuadrado menos el radio menor elevado al cuadrado. ¿Y esto quién es? esto es pi por la integral de 0 hasta raíz de 2 sobre 2 ¿y quién es el radio mayor? El radio mayor es y cuadrado menos 1 elevado al cuadrado menos ¿y quién es el radio menor? menos 1 medio elevado al cuadrado que me daría 1 cuarto y esto por diferencial de y. Si nosotros simplificamos esto el cuadrado del primero menos 2 veces primero por segundo más el cuadrado del segundo y con este menos 1 cuarto entonces yo voy a escribir acá el resultado simplificado que sería de y a la 4 menos 2 veces y cuadrado y aquí me queda más 1 menos 1 cuarto que me daría más 3 cuartos por diferencial de y. Integrando esto nos quedaría pi por la integral de y a la 5 sobre 5 menos 2 veces y a la 3 sobre 3 más 3 cuartos de y. Y esto nos quedaría evaluado entre 0 y raíz de 2 sobre 2. Entonces si nosotros evaluamos en raíz de 2 sobre 2 entonces vamos a hacerlo esto directamente ustedes con una calculadora pueden pausar el video y hacer este cálculo conmigo. entonces si y vale raíz de 2 sobre 2 y lo elevo a la 5 y lo divido entre 5 pueden comprobar ustedes que les da 1 sobre 20 raíz de 2 o lo que es lo mismo racionalizando quedaría raíz de 2 sobre 40 porque raíz de 1 sobre raíz de 2 es raíz de 2 sobre 2 menos 1 sobre 3 raíz de 2 que racionalizando quedaría raíz de 2 sobre 6 raíz de 2 sobre 6 raíz de 2 sobre 2 por 3 6 y el otro eso es cuando le vamos al cubo y el otro raíz de 2 sobre 2 por 3 cuartos eso les da 3 sobre 4 raíz de 2 que es equivalente a 3 raíz de 2 sobre 8 pueden factorizar el raíz de 2 hacer operaciones con los fraccionarios y esto les va a dar un valor de 7 raíz de 2 sobre 30 y eso multiplicado por pi y ese será el volumen de dicho sólido